¿Cómo sí? Magalí Soliero, ¿no? También la insultaron por unas declaraciones que hizo en la prensa y además el propio diario, creo que era Perú 21, publicó una cosa increíble, publicó las agresiones a Magalí Soliero. Entonces, realmente creo que es grave y que es una enfermedad que se cura si se trabaja para que se cure. Porque de alguna manera sí, uno puede decir si es racismo, si es enfermedad, sobre todo por los Twitter que vimos, yo no sé si los tenemos ahí y luego los iremos revisando, pero o es impertinencia, o es mala onda, o es ignorancia, porque no se puede entender, estamos hablando de una de las representantes, te guste o no, la música que ella haga finalmente es una representante importante además de la música peruana, ¿no? Sí, pero que el racismo se cura, por supuesto, con formación, con educación, invito a estos señores a que viajen un poco, lean, lean Arguedas, en fin. Pero es, por ejemplo, tú que hiciste ese proyecto, sigo siendo que además tocaba de una manera súper sensible el tema de la música, el tema de las culturas, ¿tú recibiste algún tipo de señalamiento, algún tipo de crítica racista de este tipo? ¿No? ¿Recibiste algo? Yo personalmente no, pero la película habla de un país oculto, de un país negado, ¿no? La película pone sobre la mesa a un país que está en construcción y que una parte del país no quiere verlo, que lo sigue negando, ¿no? En este país no existe educación bilingüe, en quechua, no reconocemos el país como un país plurinacional, no reconocemos ni les damos el mismo lugar a las diferentes lenguas que tiene el Perú. Entonces, la película habla de eso también, ¿no? De intentar vernos y saber quiénes somos. Por eso la mujer de la Amazonía, al final de la película, dice si tú no entiendes, no comprendes, piensas que cantan por cantar. Y aquí mucha gente cree que esta mujer cantaba por cantar. Esta mujer cantaba representando también a un lado del país, a un lado del Perú, y no le permitieron ni le perdonaron mucha gente que además de una violencia muy fuerte, porque es el día de su fallecimiento, la insulten y le digan esas cosas por tener una banda que se llama Corazón Cerrado. Básicamente por eso crees tú que es. ¿Cómo hacer que estas personas que tú mencionas que no quieren ver, vean? ¿Qué es lo que necesitan para que vean? ¿O es personas que ya no van a ver nunca más? Poniéndolo en ese término. Las sociedades evolucionan y de generación en generación las cosas van cambiando. Si hay políticas reales para que esas cosas cambien. ¿Pero hay políticas reales en nuestro país? Yo creo que no las hay, pero esperemos que un día las existan, ¿no? Y que realmente podamos ser bilingües, por ejemplo, todos y reconozcamos del otro lado del Perú, o los otros mundos del Perú, que son muchos. Y bueno, que nos reconozcamos en un país pluricultural, plurinacional, como somos, y nos vayamos desprendiendo poco a poco de esta herencia, que es una herencia colonial, ¿no? ¿Pero tenemos los peruanos doble discurso respecto a ese tema? ¿Te parece? Depende de qué peruanos, hay peruanos que no lo tienen. Que la tienen clara y otros que no. ¿Pero hay un doble discurso en cierto grupo de la población? Pues habrá doble, triple, de todo. Pero a mí lo que me interesa es el discurso de ese país oculto que empieza a ser visible, no por las políticas que existen, porque no existen, sino porque poco a poco va surgiendo, va mostrándose. Además es un país mestizo, que se abrazan las culturas, que se tocan. Por eso es que Máximo Damián puede tocar un violín andino para que zapateen unos afroperuanos en la película. Un violín occidental tocado por un hombre de descendencia indígena para que zapatee un afroperuano. Tú decías que no hay políticas para la lucha contra el racismo. ¿Qué es la principal para ti, la principal política pública que debería existir en esos momentos y que no existe respecto a ese tema? La educación, por supuesto. La educación, la cultura. Un país donde los colegios, donde no existe educación pública porque la educación mayoritaria es privada. En fin, donde la educación pública está muy golpeada, sin financiación, donde los maestros son pobres, donde no existen políticas culturales importantes, donde no se puede acceder a comprar libros, donde no se puede ir al cine a ver cine latinoamericano ni cine peruano porque además es caro. En fin, políticas culturales públicas, gratuitas y acceso generalizado. Claro, y es justamente por donde iba, porque efectivamente se pueden hacer muchos esfuerzos como este, por ejemplo, que te demuestra una sociedad total cultural y multilingüe y que efectivamente hay una gran diferencia y hay un pueblo que está tratando de ser escuchado. Pero, ¿a cuántos llega ese mensaje? ¿A cuántos puede llegar ese mensaje en nuestro país? Si hay políticas verdaderas de difusión cultural, a todos. Si la televisión pública está al servicio de este tipo de contenidos, si tuviéramos una ley de cine que permite que las películas peruanas de este tipo estén en las salas, que si tuviéramos una política de publicaciones, si tuviéramos, en fin, es política cultural. Claro, y todavía hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Javier, no quería dejarte de preguntar sobre un taller que estás dictando. Es cómo construir una historia, ¿cierto? Unos puntos de partida. Cuéntanos un poco sobre este taller de documentales. Sí, es un taller que estoy dando para la Universidad de Ciencias y Humanidades que además es abierto al resto del público, no solamente a los estudiantes de la universidad. Quería decir que además agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades no solo por organizar este taller, sino porque ellos ayudaron a financiar la película. Hicieron posible, sigo siendo. Y agradecerles eso. Y el taller consiste en, en realidad es el proceso de creación de una película documental. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se construye una película documental? Vamos a ver tres películas que he realizado y voy a contar aquellos procesos que hicieron posible la película y cómo se construyeron las historias, en fin, todos los métodos de trabajo para construir una historia documental. Y además el último día explicaré cómo se realizó y cómo se construyó Sigo Siendo. ¿Hay un Sigo Siendo 2? No, pero deberían haber 100, porque yo creo que la riqueza musical en el Perú no cabe en una película. Entonces pienso que los nuevos realizadores de cine documental van a ser muchas películas que hablen de la música en el Perú. Yo pienso que en esta película es un trocito y una pequeña pincelada de lo que tenemos y eso ahí hay una meta que... Pero estás en proyecto, tienes un proyecto en cierre, ¿eso no? Estoy intentando financiar un par de proyectos paralelamente, uno es en el Perú, otro es fuera del Perú, pero no hay nada concreto en realidad. Estoy en etapa de que alguien quiera volver a financiarme una película. ¿Y sobre qué tema es? No te lo cuento porque soy un poco supersticioso, trae mala suerte, luego no sale la financiación. Vale, vale, no, si va a salir, tiene que salir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Javier Corcuera, cineasta, creador de Sigo Siendo, y hemos aprovechado con él, ya que tocó el tema en Sigo Siendo, sobre el tema de nuestra cultura, hablar un poco sobre temas de coyuntura, como ha sido el del fallecimiento de Edita Guerrero y las reacciones que causó en las redes sociales, reacciones y comentarios racistas que no ayudan para nada a nuestro país. 11.20.